Desde el humor, lo ácido y la ironía política, el artista argentino Jorge Aparicio inauguró su exposición de esculturas Todo es un Remix, en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. La muestra contiene alrededor de 30 piezas hechas con diversos materiales a los que incorpora objetos móviles, basando su trabajo en la reutilización. La idea de todo un Remix es que uno le da la vuelta y aparte de eso, esto tiene un sentido de que lleva un par de años y hay humor, hay política, hay transparencia, esa es un poco la idea de la muestra. La presentación estuvo a cargo del director de museos de la Casa de la Cultura, Guido Díaz, quien comparó la propuesta de Aparicio con algunas manifestaciones dadaístas del siglo XX, haciendo alusión además a la película del neoyorquino Kirby Ferguson, Everything is a Remix, en donde nada es nuevo bajo el sol. Yo creo que el siglo XXI es el abuso de todo, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, hasta en los materiales. Y uno como preocupado por la creación, para que la creación sea visual, real, tienes que hacer uso y abusos de materiales. Hay cosas que puedes encontrar, hay cosas que no puedes encontrar y hay cosas que están botadas y las tienes que reciclar. Creo que por ahí va la línea, pero siempre sobre un concepto de equilibrio. Y el equilibrio te lo da, guste o no guste, la formación y el oficio. Con un espíritu más bien anárquico y un trabajo centrado en el que hacer de la obra más que en las etiquetas, Jorge Aparicio cree firmemente que es la producción lo que sostiene a lo que otros llaman artista. Radicado hace 30 años en Guayaquil, Aparicio trabaja en los campos de la pintura, escultura, instalaciones y videos en composiciones que se apartan de lo tradicional y que abren la posibilidad a múltiples lecturas. La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de octubre. Con cámara de Nelson Valencia, reportó Carla Vadillo Coronado.